Saludos mi gente, saludos, muchas bendiciones mi gente para Saúl que acaba de cantar bingo mi gente con el número 51 15 vez loterías indicada como se le estás indicando aquí mi gente es en la anguila 6 de la tarde esta persona tiene el contacto de whatsapp que ve los mensajes no le responde no le contesta a uno ya ha tenido otro bingo en otra lotería tengo para informarte Saúl que tu VIP acaba de finalizar también no más jugada me gusta que la gente sean responsables me gusta que la gente tenga activo me gusta que la gente por lo menos cante bingo cuando se saca usted ni una cosa ni la otra lamentando el caso usted está paralizado del VIP no le va a seguir llegando más jugada a partir de hoy espero que haya aprovechado lo que se sacó con el 51 15 vez en la lotería que se le recomendó a usted anguila 6 de la tarde estas son las cosas mi gente por las cuales los VIP salen de nuestro whatsapp la gente cree que por 500 pesos no tiene que tenerlo mi gente en el whatsapp cogiéndole cuentos, cogiéndole cusa eso no va conmigo a mi me gusta la gente que valore mi esfuerzo y que valore mi trabajo que yo hago y realizo lo siento mucho cuídese